Los invito a Acapulco a pasar una muy bonita estancia, las playas están muy limpias y el clima está excelente. Vengan, está muy bonito. Ella es Andrea Deniz, oriunda del vecino estado de Morelos, que hizo una visita express junto con su familia Acapulco para disfrutar de sus cálidas aguas y su rica gastronomía. A más de 40 días del paso del huracán Otis considera que hay un gran avance en la reconstrucción del puerto. Por su parte, la señora Dora Delgado indicó que visitaron el puerto para ayudar con un granito de arena en la reactivación de la economía. Y quiero decirles que venga toda la gente que pueda visitar Acapulco. Acapulco se está levantando, se ve que hay un gran esfuerzo de todas las personas por reactivar todo Acapulco y la gente de aquí necesita nuestro apoyo para que salgan adelante. Quien pueda venir a vacacionar, las playas están muy limpias, el clima está excelente y yo los invito a todos que vengamos a apoyar a la gente de Acapulco. Reconoció el gran avance en la limpieza y en la apertura de los negocios. Hay todo y hay restaurantes, hay tiendas, hay manera de comprar, consumir, poder comprar agua, refresco. No tengan miedo que van a llegar aquí y no hay que comer. Hay ya manera de que el turismo pueda pasar un agradable fin de semana. Doris Negrete disfrutó de un rico masaje y dijo que como Acapulco no hay dos y los invitó a visitar el puerto. Ay sí, un rico masaje, sí los invito a que vengan a Acapulco a vacacionar, a pasar el fin de año. Están las playas muy limpias, está muy agradable el clima y ya hay muchos servicios. Los invito a que vengan a Acapulco y con el turismo reactivemos la economía de Guerrero. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.